Hola a todos, mi nombre es Caotic Transmitiendo, vamos a seguir con el octavo video de Faster Than Light Espero que no se les esté haciendo tan pesado, aunque yo los estoy viendo y me resulta un poco difícil de digerir Pero bueno, son los primeros videos y a partir de eso yo voy a ir evolucionando De hecho estoy subiendo este juego porque es un juego sencillo, no se me complica mucho Puedo parar, puedo tomar mi tiempo y hacer las cosas Y lo que más me interesa es ir mejorando en lo que es mi manera de hablar y mi manera de expresarme Bueno, seguimos con la aventura de San Patricio En lo que lo habíamos dejado es esto, tengo la nave más poderosa que puede tener cualquiera en este juego Ya no me puede parar absolutamente nadie, les informo que el capitán de la nave de San Patricio se llama Henrik Él es el encargado de escudos, el primer oficial es Nemo que ya se especializó en armas Y Bormann, que los tres son Sultan, y Bormann es el especialista en ingeniería James es el capitán de la nave, va, el capitán, el piloto el que la conduce Esteli es un personaje de la nave medio particular Y está Blotch y nuestro aparato de traducción Translat Que se está ocupando de los sistemas de vigilancia Voy a poner a este, acá, a Esteli Y vamos a seguir viajando Bueno, saldemos al quinto sector Tenemos controlado por los rebeldes Y el mundo, bueno, vamos a casa De vuelta al hogar Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible este Este cojo, no porque me quiera apurar Bueno, estás muy lejos del hogar de la federación Y estás en territorio Sultan Y no está claro Si las autoridades van a tener una buena onda con vos Pero lo que más te conviene es seguir adelante Sí, vamos a seguir adelante Primero vamos a ir por arriba Así, listo, vamos Y hay nebulosas en este Te mostré un poco malherido Bien, una nave Sultan espera en el faro donde llegamos Piden identificación Pero la radiación del sol interrumpe nuestro sistema de comunicación Toman tu silencio como una agresión Y se mueven para atacar Ok Ellos tienen escudo Sultan No van a durar nada No, este no lo voy a disparar todavía A ver como les va Y vamos a controlar mentalmente al que maneja En realidad es un malentendido entre las razas Voy a esperar a que se me carguen Deja el perón Listo, voy a dispararles Voy a tratar de bajarle los escudos Voy a tirarle contra el avión Y voy a aprovechar que no tienen Uhhh, no tuvimos ni tiempo de rendirse Tengo fuego en la sala de armas La nave explota de aquí Voy a dejar de atrás materiales Debe ser duro para Nemo y para Bormann Tener que matar a sus Upa Vaya a la enfermería Lodge Vení acá del sistema de Y voy a mandarlos a Hacer terapia Acaban de matar a sus compatriotas En realidad todo supuestamente fue un malentendido Esperemos que Que no sea tan duro para ellos Juegan a sus posiciones Y preparamos para saltar Vamos para acá Translat es un personaje Una nave de transporte Soltan sin armada Se hace el camino hacia acá Ellos dicen Esto es un espacio Un enviado de paz Soltan No llevamos armas o escudos Y estamos A merced de los otros ¿Los atacamos? ¿Los escuchamos? ¿O lo dejamos? Vamos a escucharlo porque vienen en paz Ya de entrada Ya de entrada nos están diciendo que son buena onda Ellos continuaron Tomamos tu silencio Tomamos tu silencio como interés Y contemplación Dice Y empiezan a hablar de la paz y la armonía Pero Nada Terminan diciendo Por favor Transmitan nuestras palabras Aquellos a los que les interese Una vez que hayan contactado No se que Transmiten unas coordenadas Del No se Bueno Digamos que podemos ir a hablar con alguien Y decirle paz y armonía Paz y armonía Es una misión de paz Soltan Me parece extraño que haya una misión de paz No me parece extraño que me haya llegado sin combustible Igual como estoy en territorio Soltan Y mi nave es Soltan Voy a poder llamarla Pegue la La llamada de auxilio A ver que pasa Una pequeña nave Aparece con un mensaje Esta nave es automática Provee Servicios de recarga Por un intercambio monetario Esto es el caso Que yo tengo No quieren dar combustible por Bueno es barato Porque yo estoy pagando a cuánto? A cuatro No vamos a pedir las reservas de cosas Bueno me dan dos por nada Bien Seguimos Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Yo quiero ver como voy haciendo los saltos Porque después tengo que volver atrás Y no me termina rendiendo demasiado Vamos a cargar el escudo Lo tengo Los sensores están apagados Y no hay absolutamente nada que la nebulosa Bien Tengo que acordarme que tengo un sistema de drones Las armas que tengo Tengo el burst laser apagado Y tengo todas las armas apagadas Entonces Entonces El drone no me está buscando Quizás está buscando A los rebeldes Pero Se pierde la nebulosa Pero parece que es hostil Ah Si bueno Si es hostil Che igual Todo bien Que sea hostil todo lo que quiera Pero Eh Por más hostil que sea No va a sobrevivir demasiado tiempo Listo Chao Es muy grosa la nave esta Es muy grosa la nave esta Bien tenemos un drone de defensa Y bastantes materiales Saltamos Debería mejorar el de control mental Que les hago bastante quilombo Que les hago bastante quilombo A los tipos en la nave adentro Llega una lluvia de asteroides Un campo de asteroides Y nos encontramos unos guardianes soltas Estas intentando entrar A un espacio de minería En este lugar Y estas en violación De Eh La protección De El artículo contra la protección mineral De la naturaleza Tus armas van a ser Eh Confiscadas Y vas a ser procesado No tenemos tiempo para ello Bueno Obvio que no tengo tiempo para explicarles Que no soy un minero Pero tiene dos tripulantes Y quiero volver loco a uno Ahí está Ah Los shields No me dejan hacerlo Bueno Entonces vamos a ir a hacerlo sin esto Bien Voy a tirarle todos los escudos Y A esto Supongo que ahora si puedo Bien Chau Es que es muy poderosa la nave Ya me parece como que Está empezando a perder Digamos no hay dificultad Y el hecho de que no haya dificultad Pero bueno Quien sabe A mi me ha pasado tener naves muy poderosas Y de repente encontrarme situaciones en las que tenía que Que me moría Ya está Explotaba la nave No tenía recursos Espero Espero terminar Ganando Lo antes posible Y no dar tantas vueltas Con Bueno Otra nave Soltan que cae Bien Si Hay pelinas Así que lo puedo hacer Si A este Siguiente punto Llegamos Y encontramos un centro de investigación Soltan Dicen que están investigando Una distorsión del El Campo de Estasis para el sueño prolongado Para el viaje más a largo de la luz Preguntan Si pueden Si tengo tiempo para Hacerle unos scans a mi tripulación Bueno Vamos a participar en su estudio En total Bueno Hacen algunas lecturas acerca de mi De mi Sobre mi Mi tripulación Ponele Si contacten Y dicen Gracias por su participación en el estudio Hacen Esta Pequeña paga Por 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 participar Bueno voy a aprovechar para Mejorar esto Y darme más energía Bien Y Diez segundos Estos Sundo En realidad Bueno Si Ya esta Ya esta Si Ya esta No Pero bueno Ya esta Lo que pasa es que no estoy usando Lo que pasa es que no estoy usando A ver Si no uso esto Y no uso el cloaking Me quedan puntos y puedo subir esto Ya esta Dale Seguimos Encontramos una estación espacial Soltan Y Y No se que dice Tienen las cosas brillando Y aprecio la nave de transporte Bueno Nada en particular Tranqui Vamos por aca Por aca Por aca Por aca Si Si voy primero a la nebulosa A toda velocidad Bien Vamos a hacer unos diez minutos de grabación No puedo ver nada acerca de los cristales de mi nave Vale Lo único que veo es Nada Ok Uh Y esta en medio de la nebulosa Y No tener combustible No esta bueno Asi que voy a esperar Estoy en el cinco Creo que en el ocho se esperan Una amante Una amante dice Encontramos unos pobres tontos Que necesitan ayuda Vengan hermanos Vamos a ayudarlos Y se mueven para atacar Ah No puedo ver nada Porque estoy en la nebulosa Por lo tanto no puedo usar Que Lástima Ah y los dejé cargar las armas Osea Recién acabo con la pausa Bueno Primero le voy a bajar el escudo Y después voy a destruir su nave En la menor cantidad de disparos que pueda No me va a durar nada Ya como los dejo Apenas pueden dispararme Muy poderoso Bueno Acá tengo el combustible que necesitaba Listo 3 de combustible Seguimos Listo Listo Nada Absolutamente nada En la distancia de la nebulosa Es como si estuviese Volando en las nubes Bien, salimos a espacio abierto Y los accesorios Los de nuestros Los de los a ver las comunicaciones, ellos preparan sus armas, che, son un poco cabezas estos soltan, o sea no son copados, una raza de copados, si, si, ah, igual ya se los, está bien, ya les neutralice el escudo ese, lo que voy a hacer es controlar mentalmente a este, se supone que es como super fuerte ahora, que garrón, o es como lo peor, que tu tripulación se vuelva loca y te intentes matar, aparte no le puedo mover, no se mueve solo, a ver si puedo, a ver si puedo matarlo, listo, y bueno, acabo de tener una raza de saltar, era bastante parecida a la mía, las razas de saltar se parten en pedazos, los refugiados agradecen la sustancia y como objeto de buena voluntad, por efectivamente despachar a sus enemigos, nos ofrecen materiales, listo, continuamos, vamos a hacerlo lo más llevadero posible, seguimos saltando el punto siguiente, y nos encontramos una nave rebelde, a fin, nos extrañaba, porque todos los que encontraba eran, uh, mira, tiene bastante pocos tripulantes, va a ser divertido esto, al piloto lo voy a volver loco, lo voy a disparar a los escudos, con todo lo que tengo, y le voy a estirar con el helper viva antes de que puedan, arreglar, ah, se tratan de escapar, no, que mal, tienen como, como los segundos contados, están pasando muchas cosas en la nave, robotín, está ahí escondido, ni siquiera salió a revelar nada, porque bueno, se destruí, y está yendo el anti-personal drone a matar al loco, bien, el loco mató a uno, voy a bajarle los escudos, y les voy a partir al, y nos voy a partir a la vida, no, dicen que nos quieren entregar una parte de su cargamento por la vida, no, no es una parte, solo, todo loco, oh, que horror haber muerto así, no, no, espero estar dejando materiales, mirá la cantidad de puntos que tengo, no, ya está, es que es así, ya a esta altura, ni siquiera me planteo el hecho de escaparme, una nave rebelde aparece, y personalmente dice el capitán, estamos cansados de la federación, y como somos soldados señor, no me voy a ir de acá sin una pelea, levantan los escudos, y no, si, no te vas a ir de acá sin una pelea seguro, eh, pero no creo que te vayas de acá, porque no vas a ir a ningún lado, bien, hay un blast, y era la misma nave que vino recién, bien, logrado levantar el escudo, bien, tiene un loco a bordo, ese sistema de control neutral me está gustando, bien, y se considera que estamos demasiado bien armados como para ellos, y se quedan tranquilos, no, ya está, no, ya está, todo va a ser un, dejamos a nuestro paso un montón de naves destruidas, bien, encontramos nueve lugares para hacer compras, una nave humana llama, amigos por favor, dice, no hay nada que yo no tenga, me dice, es nothing worth, dice, no hay nada que no, que no me interese, o sea, puedo tener cualquier cosa, dice, por qué no hacemos un intercambio, ok, gusanitos, combat drones, página 2, Pegaso, no, vamos a arreglar la nave, y vamos a contratar, randy walker, randy walker, randy walker, obvio, tengo un gusanito, me faltaría de uno de roca y uno mantis, y tendría todos los alienígenas, eso estaría bastante bueno, eh, bueno, chau, cargo más rápido, o sea, igual, me parece que lo voy a vender este, porque, capaz que me proponen aumentarme algo, y por alguna, digamos, yo que sé, capaz que en alguna quest, bueno, el nave de capitán, dice, no, el capitán de la nave rebelde, dice, espero, Blackwater Enzyme, dice, no sé, bueno, quieren matarnos, en definitiva, el capitán nos mira y se hace loco, y dice que nos quiere matar, y yo lo miro al capitán, que supongo que es este, Dolan, Fleiss, Chi, Eoin, Eoin era el señor de los anillos, ¿no? listo, a Eoin lo acaba de copiar el señor oscuro, voy a destruir el teletransportador, porque no quiero que hagan alguna tontería como teletransportarse en mi nave, listo, y le voy a tratar de sedentar el escudo si es posible, opa, mirá, me llegan a neutralizar, bien, están tratando de escapar, y se tratan de rendir, quieren que les perdonemos sus vidas, y lo que voy a tratar de hacer es que mueran partidos por un rayo, y luego de acuerdo, no sé que habrá sido ellos, Ana explota dejando materiales, bien, a ver cuanto antes se cargue esto mejor, saltamos, acá, una nave Zoltan, está fascinado por las otras especies, Kidnak Shop, tiene un local, mmm, bueno, Shortluck, Pegasus, Pegasus, Hermes, no, puedo disparar siendo invisible, eso está bueno, esto me dice que hay antes de viajar, no, vamos a comprar unos drones, y vamos a seguir nuestro camino, vamos por acá, listo, ya estamos por, por concluir, le decimos un mensaje, esta área está fuera de los límites, rindan su nave, para que los procesemos, es una nave sola en acá, chau, no, no voy a hacer lo que me digan, nunca, voy a controlar mentalmente a uno de ellos, aquí están los escudos, ahí están los escudos, y ahora que tengo el boost láser, voy a deshabilitar a ver que tiene las armas, voy a hacer invisible, para que ni siquiera me lleguen a tocar, y, ya con todas las armas, chau, chau, nos partí al medio, literalmente hablando, buena zarnada, bien, partimos la zarnada, resultan al tres pedazos, bueno, me parece que va a tener, una pirueta acá, en el sistema, para salir, pero no importa, el otro es una nave rebelde, haciéndose la loca, pulse láser, a los escudos, listo, listo, no me duro absolutamente nada, seguimos a toda velocidad, tengo una llamada auxilio acá, voy a atenderla, encuentro, encontramos un, carguero sultan, sin nadie al volante, la misteriosa nave, o sea, la tripulación desapareció misteriosamente, decimos, y no es una oportunidad para desperdiciar, agarramos lo que podemos, venimos acá, opa, opa, mirá esta navecita, venimos, y come across a pirate, un hot pursuit, unos piratas persiguiendo, a una nave no identificada, rápido, recibimos una transmisión de los piratas, tengan, estén fuera de estos, y nos pagan, porque no intervinemos, mirá la navecita, me gusta, quiero pegarle algo duro, a ver si, acepto el soborno, no, chau, bien, bien, la nave pirata, se hace la loca, y la nave pirata, bien, a ver, volvemos a bajarle, los escudos, si podemos, y se ponen nuestra generosa, nuestra oferta anterior no era bastante generosa, vamos a mejorarlo un poquito, no, voy a seguir con el azar, no, no se van a escapar, no se van a escapar, no se van a escapar, y, los parto con un peso, sin sin, adiós, la nave explota, dejando atrás materiales, eh, dejaron re poquito, es muy tarde, la nave, bueno, la nave, que estaba ayudando, murieron todos por falta de oxígeno, y seguimos, vamos a hacer esa voltereta, vamos a hacer la quest de la misión de paz, y vamos a abandonar este sistema, en cuanto podamos, encontramos una mina de asteroide, y piden inmediatamente, que se nos acabaran los sumistros explosivos, si, la verdad que yo no uso, así que les doy 15, bien, y me mejoran el reactor en un punto, bien, eh, su ayuda es considerable, dice, y luego vamos a pedir a nuestro ingeniero, que les mejore su reactor, buenísimo, ah, mirá, tengo un punto más de energía, listo, vamos acá, hagamos una voltereta rápida, y ya salimos del sistema, un crucero mantis, apá, mirá esta crucerito, como comete, sueltan, bueno, tratan de atacar a unos piratas, porque se hacen los locos, se transportan adentro, y tengo intrusos a bordo, no sé dónde están los intrusos, ah, acá, bueno, lo primero que voy a hacer es, controlar a uno de sus intrusos, voy a, dispararles, a sus escudos, y, voy a mandar a Blotch, a ayudarlos, y, vamos, como, qué pasa, uh, se me está tratando de escapar, ¿a dónde quiere ir?, por las dudas los voy a mandar a la enfermería, la partida en 20 pedazos de la nave, eh, ¿qué hago con este?, ¿qué hago con este personaje?, tengo un tripulante en la nave, el tripulante X, el gusanito, lo voy a mandar al sistema de seguridad, y este lo voy a poner acá otra vez, bien, listo, sigamos, Lodge, manda a enfermería, vamos a hacer rápido esto, vamos a terminar de hacer la prisión de paz, hacer un par de saltos más, y ya, bien, nos encontramos en este lugar, de este, amado Soltán, pero, no nos quieren escuchar, hay un nave rebelde, que no se encuentra, ¿qué hago?, ah, bueno, primero misión de paz, y vamos a hablarles, hablemos comunicación, y nos podemos imaginar, que nadie lo puede decir, pueden salvarlo, la rebelión, quiere destruir a aquellos, que sean, leales a la obsoleta, federación, dice, quizás, podemos encontrar una manera, de, reconciliar nuestros ideales, sin la, sin la, sin la guerra, opción 2, ríndanse, su última, su última, e inevitable, es inevitable, su última destrucción, es inevitable, y vamos a destruir, a todos los rebeldes, que se nos crucemos, dice, tu rebelión, está causando, millones de muertes, tus creencias, están viviendo la balancia, la unidad, es la única opción, y si, le vamos a decir, a los rebeldes, que la culpa es de ellos, human, se tratan con iguales, a los aliens, en la débil federación, ah, porque los rebeldes, son medios xenófobos, sacrificar millones, de aliens, o humanos, vidas, están justificados, si vamos a destruir, no se, ok, no se porque, me dice que, ah, este lo, quiero poner acá, control mental, si, push laser, y, halper beam, para, terminar de, oh, y están tratando de escapar, no van a durar mucho, le voy a dar, un poco de energía, a blotch, porque, no venía bien blotch, bien, quieren que nos llevemos, parte de su equipo, y que los dejemos solos, es una misión de paz, no, yo no, era una misión de paz, era una, singular con la misión de paz, vamos al último punto, y ya, lo antes posible, abandonamos este sector, encontramos un lugar, y nos encontramos, encontramos, un crucero sol, también, pero, un crucero en G, está, no sé, por qué tengo que pelear con ellos, epa, mirá esto, ya nos estamos encontrando, nada, es un poco más interesante, bien, a ver qué pasa, si los controlo mentalmente, y los vuelvo locos, chau, nada, no pasa absolutamente nada, listo, vamos acá, vamos rápido acá, y ya vamos terminando este video, vamos a esperar, dale, 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 esperemos un poquito, bien, cambiamos dos por un drone, a estos mercenarios, ¿ves? así que bueno gente, esto es todo, muchas gracias por escuchar el video, espero que se les vaya siendo de a poco interesante, y bueno, vamos al próximo video, vamos a repartir todos los puntos que tenemos, supuestamente vamos a llenar el rector al máximo, vamos a mejorar los escudos, y vamos a mejorar nuestro sistema seguramente, así que bueno, gracias a todos por, digamos, contemplar esta expresión artística, particular, un saludo, éxito.